Nuestra población ha estado aprendiendo y está consumiendo bastante miel. El problema es que también están consumiendo edulcurantes artificiales que les venden como miel y que no lo es. Hay una prueba muy muy sencillita, generalmente el edulcurante que te venden es glucosa. La glucosa es un derivado de la harina del maíz. Entonces cuando se está produciendo la glucosa, cuando estamos rompiendo la cadena larga del almidón del maíz, en este caso hay pequeños errores. En vez de formarse glucosa, se forma dextrina. El porcentaje es muy pequeño, pero ese porcentaje pequeño dentro de ese gran volumen de glucosa que se forma es el suficiente para ponerlo de manifiesto. Si quieren, ahorita hacemos una prueba. Le ponemos agua fría. Todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Yo les comenté a ustedes que la glucosa cuando se está elaborando, hay pequeños errores en el proceso. Y en vez de formarse glucosa, se forma un compuesto llamado dextrina, que por cierto también la venden para cuestiones de cocina. Y también se utiliza en la industria. Es el pegamento que se utiliza en los sobres y en los timbres. ¿Ustedes cómo pegan un timbre? La dextrina tiene una característica. Es altamente soluble en agua fría. Y cuando está disuelta la dextrina en el agua fría, presenta una propiedad química, insolubilidad en alcohol. Entonces vean, pusimos una pequeña cantidad de edulcurante con agua fría. Y después lo que hacemos es agarramos alcohol puro del 96. Vean. Eso blanco que ustedes ven es dextrina. Eso blanco que ustedes ven es dextrina. A veces es mayor la concentración, a veces es menor. Esta es la miel que ustedes acaban de probar, que es extraída aquí, que sabemos las características que tiene. La extrajimos con las exigencias que ustedes ven. Por ejemplo, yo solamente alimento a las abejas en el caso de que estén débiles, que estén desarrollándose. Porque para mí es importante que lleguen a su estado, digamos, de desarrollo adecuado y que tengan una población alta. ¿Por qué razón? Porque el mayor número de abejas pueden visitar mayor número de fuentes de alimento y puedo yo aprovechar la fuente de flujos de néctar lo poquito que hay en la zona. Pero en este caso, yo garantizo que la comida que yo les doy quede en la cámara de cría. Yo en la cámara de cría jamás le quito alimento a las abejas. Ahí se les queda, es para ellas. No hay problema. Observen ustedes. ¿Vieron la diferencia, verdad? Ok. Ahora. Sí, porque a la hora de que le agregas el alcohol, como está presente la dixtrina, se vuelve a presentar. Ok. Nada. Entonces, esta no tiene dixtrina, esta tiene dixtrina, esta es miel pura, esta es una edulcurante artificial a base de glucosa. ¡Gracias!